buenos días a todos muchas gracias una vez más por participar en este ciclo de en esta ocasión es sobre DevOps no perdón sobre deployment on promise cloud AWS Azure y más la dinámica es la de siempre primero se presentarán los oradores luego una breve presentación y después finalmente tenemos instancias de preguntas y respuestas para eso les pido que habiliten la cámara y el micrófono así pueden hacer las preguntas habíamos así que sin más los dejo con José buenos días buenas tardes a todos perdón mi nombre es José Lamas estoy aquí como manager de GeneXus platform bonza buenas tardes mi nombre es Gonzalo Balotti trabajo en el equipo de desarrollo de GeneXus específicamente en general web y backend hola buenas tardes mi nombre es Sabrina Juárez yo trabajo en el equipo de desarrollo de GeneXus y bueno quería introducir brevemente el Ask Me Anything contándoles un poquito acerca de lo que hemos estado trabajando este año en cuanto a deployment de aplicaciones y el cloud en particular tengo un temita que no puedo pasar las slides ahora sí perdón bueno en este año en el 2021 que ya de hecho está terminando pusimos especial foco en potenciar el desarrollo de las aplicaciones para el cloud y el despliegue y como ustedes saben el cloud es un gran ecosistema que nos permite que nos ofrece varias este varios beneficios empezando por el poder de cómputo de la nube verdad poder desplegar cualquier tipo de aplicaciones sea aplicaciones web servicios procesos batch garantizando alta disponibilidad y escalabilidad a muy bajo costo en general y brindando seguridad también adicionalmente tenemos la posibilidad de de usar el almacenamiento de datos ustedes saben que GeneXus soporta a todas las bases de datos relacionales de las nubes y en este año estuvimos trabajando empezamos a trabajar y seguimos en lo que es el soporte de bases de datos no SQL es como DynamoDB seguramente en este año y en el correr del año que viene estemos cerrando ese trabajo y vamos a estar trabajando después en el soporte de CosmosDB también en cuanto a lo que es el storage es un recurso que es fundamental en este tipo de aplicaciones distribuidas poder almacenar recursos estáticos o multimedia blogs en algún almacenamiento externo al file system donde corre mi aplicación eso ya lo soportamos hace bastante tiempo el hecho de almacenar en cualquier storage de los cloud pero en este año en particular estuvimos trabajando en en lo que es este mecanismo y en el fortalecer mecanismos de seguridad en los storage de las nubes además este año estamos trabajando también para dar posibilidad al despliegue del front office de las aplicaciones angular que es propiamente digamos estáticos poder desplegarlos en los storage de las nubes de Amazon y de Azure el caching también es un recurso que es fundamental en las aplicaciones que son distribuidas nos permite almacenar todo lo que es el cache de datos en una forma que no sea local eso también lo lo soportamos hace bastante tiempo ahora este año estamos trabajando en el soporte de session state handling es decir poder persistir la sesión de las aplicaciones distribuidas en un redis cache en particular para cumplir con algunos escenarios y evitar estar sujetos a lo que es el server affinity bien entonces específicamente en cuanto a lo que es deployment bueno como ustedes saben se puede hacer un deploy on premises podemos hacer un deploy de las aplicaciones genexus en cualquiera de las plataformas a services más conocidos también podemos hacer una imagen de contenedores docker y subirlo a alguna de las de los pas si queremos y este año estuvimos en particular poniendo mucho énfasis mucho foco en el soporte de arquitecturas serverless bien en cuanto a los plataformas a services que nosotros soportamos que tenemos disponible digamos en el combo de targets para deploy es son el de amazon el de ashur el de google sap e ibm que son los más conocidos pero está bueno decir que nuestra solución es digamos extensible por lo cual sería relativamente sencillo poder incorporar otro otro destino de despliegue bien lo que les decía también que podemos armar una imagen docker para subirla a un clúster de contenedores docker que es una imagen docker bueno básicamente es una imagen donde está es un ambiente aislado donde está contenido todo lo necesario para ejecutar mi aplicación y exclusivamente eso y lo bueno que tiene es que esta imagen es trasladable desde el ambiente de desarrollo al ambiente de test al ambiente de preproducción o producción digamos simplemente cambiando variables de ambiente es decir que me facilita muchísimo lo que es el prototipado y la puesta en producción para hacerla en forma ágil y además otra de las ventajas que tiene es que es fácilmente escalable es decir yo puedo armar un clúster de contenedores docker con un orquestador digamos que puede ser kubernetes u openshift para balancear los nodos de mi clúster y atender la demanda que requiera mi aplicación ¿verdad? entonces en GeneXus ya desde alguna etapa digamos más temprana ya desde la 17 los primeros sabréis podemos armar una imagen docker y un clúster de kubernetes y subirlo a cualquiera de los de los plataformas acerca que ustedes con los que ustedes trabajen digamos para aprovechar todo lo que es la la infraestructura de la infraestructura de kubernetes y bueno de serverless les comentaba yo que estuvimos trabajando muy fuerte este año podemos desplegar Azure Functions y Amazon Lambda Functions y contarles un poco para contextualizar esto que que esto este modelo se usó para para construir el sistema de vacunación de COVID-19 en Uruguay y tiene como característica que en ciertos momentos digamos tiene altísimos picos de demanda y o sea muchísimos usuarios y hay otros momentos en donde la demanda es muy baja ¿tá? entonces si quisiéramos cubrir la alta demanda habría que cubrir el peor de los casos el pico más alto entonces en momentos de baja demanda el sistema estaría sobredimensionado y estaríamos gastando plata digamos entonces en general son modelos que es bastante impredecible la demanda que tienen y lo ideal es este hacer un escalado que sea en función de la demanda que el escalado digamos se se adecue a lo que es la demanda del sistema y esto es lo que nos brindan las arquitecturas serverless el escalado automático además el hecho de que no tenemos por qué preocuparnos con la infraestructura que hay por detrás y otra característica que es bastante fundamental es que se paga por lo que se usa exclusivamente además son modelos orientados a eventos es decir hay algún un evento digamos que gatilla el disparo de estas funciones en el caso de Azure por ejemplo se puede mandar un mensaje a un service bus o a una cola de mensajes y estas funciones van a estar suscriptas a esa cola de mensajes digamos y poder atender esa solicitud y eso para que bueno hay modelos o hay sistemas que pueden llegar a congestionarse mucho que pueden tener una alta demanda entonces en vez de atender los requerimientos en forma sincrónica una posible solución es mandar mensajes a una cola de mensajes para que esos requerimientos sean atendidos en forma asincrónica y este y el sistema se pueda descongestionar en cierta forma de saturar eso es uno de los escenarios en los que podría usarse esto nosotros tenemos soportamos Azure functions de estos de estos tipos desde la break 3 de la versión 17 y también tenemos las funciones que son disparadas por un timer son como sincronizadas con un cron también desde la versión 17 a break 3 y otro tipo de funciones que tenemos son las de tipo http es decir que bajo un request http sea un get un post etcétera son disparadas estas estas funciones entonces este estas últimas las de tipo http que para Azure las tenemos desde la break 6 de la de la 17 nos sirven para crear una api de servicios a esto las tenemos también en el caso de lambda es decir tenemos este tipo de funciones que nos permiten representar o modelar una api de servicios en serverless tanto en amazon en amazon lambda functions como en Azure functions es decir cualquier servicio rest en la kb o cualquier api object se puede modelar de esta manera e incluso el backend de las aplicaciones mobile por ejemplo el backend de las aplicaciones android o ios o de las aplicaciones angular que son puramente servicios rest también se puede modelar como serverless entonces un escenario posible sería por ejemplo que desde una función http se mande un mensaje a una colega de mensajes o a un service bus y que se pueda procesar de forma asincrónica ese mensaje desde otra función que estaría suscripta a ese service bus para desaturar el sistema por ejemplo en un escenario como con el que contábamos recién bueno cuando desplegamos una una función digamos en Azure o en amazon podemos desplegar en los api gateways de cada uno de ellos que es el caso de para el caso de amazon es el amazon api gateway y el y el Azure api management en el caso de microsoft porque usaríamos un api gateway bueno porque nos permite manejar nuestras apis de manera centralizada vamos a poder administrar todo lo que es autenticación autorización de solicitudes transformación de solicitudes y de respuestas y el versionado de las apis que es algo muy importante entonces cerrando un poco lo que venía hablando de lo que es el deployment les cuento muy brevemente cómo lo hacemos en GeneXus en GeneXus tenemos una herramienta que es la application tool es una herramienta que obviamente está incorporada dentro del IDE de GeneXus pero el motor la base de esa herramienta está hecho con MSBuild es decir que podemos automatizar todos los procesos de despliegue no es necesario ejecutar el deploy desde adentro del IDE de GeneXus este quería mencionarles también algo muy importante que en nuestra aplicación en general nosotros tenemos diferentes componentes que identificamos como por ejemplo los servicios por un lado o el front office el back office y cada uno de esos componentes posiblemente tenga unas características de despliegue distintas de esa forma entonces nosotros tenemos que identificar en cierta forma cómo ejecutar el despliegue de cada uno de ellos y para eso GeneXus nos permite modelarlo a través de lo que es la deployment unit que es un objeto GeneXus en el cual definimos uno o varios mains y a partir de ese objeto GeneXus GeneXus va a calcular todas las dependencias de ese objeto para armar el paquete que corresponde y si se quiere desplegar on-premises o en la nube entonces básicamente una vez que tenemos definida nuestra deployment unit lo que voy a seleccionar es alguno de los targets yo les estuve hablando del de Docker, del de serverless alguno de los targets vamos a establecer donde vamos a desplegar cada una de esas de esas deployment units GeneXus lo que va a hacer es armar el paquete y hacer el despliegue correspondiente entonces acá simplemente pueden ver un ejemplo esto es lo que corresponde al despliegue en Azure Functions y a la derecha vemos es muy abreviado lo que sería el script MSBuild digamos que corresponde a ese despliegue entonces lo importante que yo quería transmitir acá es que nosotros podemos automatizar el proceso de despliegue podemos armar un pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery digamos sumar al pipeline de Continuous Delivery estos scripts MSBuild que genera GeneXus para automatizar el proceso y lograr todos los beneficios que tiene el hecho de de correr en forma automática en los procesos y no en forma manual hay un deep dive que dio Alejandra Calliano con respecto a todo lo que es el Continuous Integration y Continuous Delivery si quieren profundizar al respecto yo los invito a ver ese video y bueno lo que me resta decirles es que bueno estuvimos trabajando en potenciar el desarrollo de aplicaciones para la nube como les comentaba ayudarlos a incorporar nuevas tecnologías de forma sencilla y además lograr que estos procesos se puedan realizar en forma automática y en forma ágil bueno gracias Aníbal no sé si querés ya dar pie a las preguntas bueno ya está está hecha la presentación y ahora es tiempo para para preguntas no sé si alguna pregunta tienen entre los entre los asistentes ustedes por ahí tenían alguna pregunta preparada no vamos a ver si arrancamos con Álvaro Gómez dice que tiene una pregunta ah bueno Álvaro habilitar el micrófono y hacer la pregunta directamente perdón sí hola buenas tardes muchas gracias por por la oportunidad eh mira quería comentar hacer un comentario respecto a esto eh yo vengo siguiendo este tema de de la nube con GeneXus desde hace algunos meses porque da la da digamos la 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 circunstancia nosotros nos fuimos a la nube en la que en el trabajo de un día para otro y tuvimos que enfrentar proyectos eh en particular también de un día para otro entonces eh yo exploré en un principio la posibilidad de trabajar con GeneXus hice algunos algunas pruebas de conceptos subí algunas cosas me encontré con varios problemas que finalmente no pude resolver eh que tienen tenemos y para allá quiero ir que no pude resolver eh y terminé con terminamos con un ambiente híbrido de cosas hechas en GeneXus y cosas hechas a mano sin embargo eh a mí me gustaría explorar eh la posibilidad de llevar ahora con todo lo que está con todo lo que acaban de contar usted eh explorar la posibilidad de GeneXus ahora aquí hay dos cosas que yo creo que son súper importantes y yo se las quiero manifestar porque me imagino que no debo ser el único que que las ha vivido durante estos meses uno eh la desinconía que hay con los equipos de soporte local con este tema eh porque cada vez que nosotros nos encontrábamos con algún problema de este estilo finalmente pasaba un mes pasó una buena alguna oportunidad pasaron dos meses eh y no había respuesta porque claro porque también la gente del soporte local no sabe de esto que son tecnologías emergentes entonces ahí hay un tema que hay que resolver y lo otro es que la documentación sigue siendo súper generalista entonces eh da una idea de lo que hay que hacer da una pauta una guía pero pero en algunos casos en particular por ejemplo por lo que significa la 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 funciones Hatcher eh tener una una página explicando mira clic 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 aquí 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 allá no va a bastar y yo creo que ese es un un temón en esta tecnología en particular porque no tengo duda que la gran mayoría de la comunidad GeneXus no tiene ningún tipo de cercanía con este tipo de tecnología todavía entonces muchos se van a encontrar con la pared y va a ser muy difícil eh lograr pasar si no se resuelven estos dos estos dos puntos era quería comentarlo a ver si ustedes tienen algo planificado o algún plan estratégico para resolverlo gracias sí a ver el tema de de soporte y documentación eh es un tema es parte es parte de la letra de nuestro problema ¿no? es decir en la medida en que estamos siempre trabajando con nuevas tecnologías siempre incorporando nuevos productos y demás este naturalmente nos sucede que el producto avanza más rápido de lo que avanza la la capacitación de soporte y la capacitación de documentación eh si somos somos conscientes del problema eh lo tenemos en carpeta para este en la medida de lo posible este eh mejorar eso mejorar esos tiempos y y bueno siempre va a haber un cierto delay las cosas más nuevas siempre vamos a estar más atrás en soporte y documentación pero coincido contigo que es un área en el que tenemos que que meter mucho más este hincapié para para que no haya tanta distancia idealmente eh tenemos una pregunta de Daniel Ávila vamos por esa hola con respecto a la app en zinc de Google hasta qué versión de SDK soporta Genesis 17 estuve intentando hacer deploy en una java web y no he podido con la versión del SDK no sé no sé Sabrina o tenés algún dato completo de eso no pero lo probamos Daniel Ávila me dijiste sí después tenemos los datos de Daniel para contactarlo sí 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 tenemos el correo lo contactamos bien hola podrías no sé si me toca a mí quisiera hacer una pregunta si se puede qué tal yo soy Alejandro bueno nosotros estamos empezando ahora con GeneXus y hace muy poquito empezamos los primeros desarrollos y estamos haciendo aplicaciones muy sencillas están a long que no usan backend no usa base de datos hacen pequeñas cositas como para ir probando y para ir brindando pequeños servicios a los usuarios de nuestra empresa y nos encontramos con el problema que cuando queremos deployar nos pide siempre generar algunos servicios en el cloud o digamos o postear algo o sea tenemos que levantar un servidor o algún servidor con internet information server y ahí nosotros somos un laboratorio tenemos muy cerrada la seguridad y empezamos a tener millones de problemas y acá me surgen dos preguntas la primera si es una aplicación mobile stand alone que no requiere un backend no tiene tablas no tiene base de datos que use ¿es necesario igual hacer un deploy en una nube o digamos levantar la aplicación en internet o podríamos hacernos primero sin servidor o si fuera en el servidor podríamos levantar algún servidor interno con internet information server porque es para que la use la gente del laboratorio nada más con respecto a tu pregunta no me quedó claro si vos estás hablando de una aplicación SD offline no es una aplicación mobile pero no usa leo un JSON y tiene links para que la gente entre los links del teléfono como para facilitarle un directorio digamos para facilitarle direcciones que la gente utiliza comúnmente no tiene no graba no tiene una base de datos que se le grabe no tiene un backend por detrás en ese caso GeneXus soporta aplicaciones mobile offline a que te permite si querés poder tener una base de datos adentro de la aplicación y en ningún momento necesitar un backend eso es es una funcionalidad la funcionalidad offline de las aplicaciones que se puede usar hace varias versiones de GeneXus y te permite resolver esa problemática o sea que no vas a precisar un backend en un servidor para tu aplicación sin embargo si quisieras si necesitaras en algún momento una conexión con algún servidor por ejemplo para actualizar para la sincronización de la base de datos o algún llamado o algún otro servicio que precises no es no es exclusivo la nube uno puede armar su servidor de despliegue en un servidor local por ejemplo eso no hay problema ok pero igual tenés que levantar un internet information server o sea tenés que pagar una licencia tenés que levantar un servidor y una licencia de internet information server vas a precisar no puede deployarse la aplicación solo en el teléfono digamos si es offline si ok si no es si no es si no es offline no si no es offline vas a necesitar un servidor que puede ser un java un servidor java tomcat y si no es un IES si no hay problema lo tenemos con la seguridad que infraestructura nos vuelve loco porque si está abierto y está interno digamos es un punto de entrada a la red de la compañía así que ahí nos vuelven locos estamos con esos problemas si crees que pasamos la información de cómo crear aplicaciones offline con Genensius y cualquier cosa dale no estaría mal ok te agradezco perfecto tengo una pregunta de Henry Russell que pregunta ¿cómo trabaja la herramienta de implementación de las actualizaciones de las aplicaciones activas de Azure o Amazon Work Services? yo no entendí ¿puedes repetirlo Aníbal? no entendí ¿cómo trabaja ¿cómo maneja Genensius la implementación de las actualizaciones de las aplicaciones activas de Azure o AWS? ¿la actualización? supongo que es en el caso de AWS usando PAS usando Elastic Vistock cómo se hace cómo se hace las dates en las aplicaciones o en el caso de una aplicación en Azure en el caso de AWS usamos la o sea nuestros scripts de MSVIL utilizan las herramientas Command 9 de Diploid de Amazon y en el caso de Azure también también usamos el correspondiente o sea en todos los casos las herramientas nuestras lo que hacen o sea el IDE de GeneXus son como varias capas el IDE de GeneXus lo que hace es llamar a scripts de MSVIL esos scripts de MSVIL utilizan tareas implementadas por nosotros cuando es necesario obtener información sobre la base de conocimiento o saber a partir de los objetos que seleccionamos para hacer deploy cuáles son los binarios que hay que desplegar para eso se utilizan tareas MSVIL implementadas por nosotros y en lo que tiene que ver con el empaquetado crear un WAR o un OPC ese tipo de cosas o con el deploy lo que usamos son las tareas o herramientas como online estándar de cada una de las plataformas y de cada uno de los ambientes en los que hay que hacer la tarea o sea que en este caso digamos para hacer los updates de aplicaciones que están deployadas en plataformas de Azure o de AWS usamos las mismas herramientas que proveen cada una de esas plataformas a través como decía de estos scripts no sé si capaz que se refería también a la actualización del propio por ejemplo en Azure a Inversionar a ver si le sirve tengo una aplicación de Azure que se actualiza constantemente la herramienta de implementación maneja actualizaciones además de la implementación inicial si sirve tanto para la publicación inicial como para las actualizaciones de hecho normalmente en la plataforma lo que uno define es crea digamos la aplicación que es simplemente designar un nombre designar la identificación de la aplicación y las credenciales de conexión y después siempre las operaciones son siempre de actualizar o de fijar el contenido de esa aplicación es decir que cada vez que se ejecutan las herramientas de la plataforma para actualizar la aplicación es eso es una actualización exactamente pero se utiliza exactamente el mismo mecanismo para la primera que para todas las restantes desde el punto de vista del deploy en realidad lo que se manda a esas aplicaciones es siempre el contenido completo lo que puede pasar es que las herramientas clientes de algunas plataformas luego pongan alguna inteligencia en resolver que lo que se transmita sea un delta con respecto a lo anterior pero desde el punto de vista conceptual lo que se envía lo que se lo que se opera es este es el contenido completo de mi aplicación y eso es lo que se transfiere por lo menos desde el punto de vista conceptual puede que haya alguna optimización en la transferencia a nivel binario pero en el nivel conceptual lo que se hace es el contenido completo cada vez que se arma se empaqueta y se define el contenido completo y eso es lo que se transfiere no sé si queda más claro perfecto tengo a Denis Nacimento que dice el web feed de mi cliente es en la versión 8.5.5.2.0 con java 1.8.64 para que server debo generar el guard entendí por la documentación que debería generar para el server 3.0 pero la documentación también tiene la opción de generar directamente para web feed ¿cuál debo usar? no me acuerdo exactamente la por qué era la opción pero si querés me tomo nota del nombre Denis Nacimento Denis me fijo la verdad Denis no me acuerdo exactamente por qué era el otro día lo vi no me acuerdo perfecto a veces lo que pasa es que algunas opciones son para generar por ejemplo el caso de Tomcat viste que está Tomcat por un lado y después Generic Server por otro lado el caso de Tomcat es para generar las reglas de URL re-write por ejemplo pero no me acuerdo el caso de Webfier específicamente por qué era yo te mando perfecto Jorge González dice quería saber dónde consultar por cada una de las variables del environment o las propiedades de la KB porque por ejemplo la propiedad user log level en los archivos como log level user dónde se puede ver cada variable con qué texto va capaz que no quedó claro si acaso explico yo creo que en la ley sí sí a ver estaba pensando si tengo una respuesta para nosotros es fácil porque tenemos acceso a los nombres internos pero me queda la duda de si lo tenemos documentado en algún lugar si está o no documentado tomamos nota para chequearlo y ver si no está ver cómo hacer para documentar en general lo que tengo idea de que esa por ejemplo decías log level user creo que tenemos algún mecanismo para aceptarlo tanto con con espacios como sin espacios y me parece recordar que el nombre que figura o sea lo que para nosotros es el display de la description de esa propiedad no estoy seguro como para firmarlo aquí lo chequeamos pero me parece recordar que había un mecanismo para que si pones exactamente el texto que figura con espacios y todo que lo reconozcamos pero no no me animo a firmar lo que lo chequeamos y te respondemos más con grito muchas gracias por favor después tenemos de marcelo moza no sé si es un comentario o una pregunta existe en gx17 upgrade 6 el poder de hacer un deploy de una imagen docker a un a ks de aso supongo que es una pregunta sabrina estaba entre la pt que había si si no es que explícitamente esté la opción para hacer deploy a ks de aso lo que armamos lo que hacemos nosotros es un armamos la imagen docker hacemos un build de la imagen y creamos el docker file creamos una serie de llameles que son requeridos digamos para poder después levantar el el kubernetes digamos si se quiere o sea como mínimo tenés la opción de crear la imagen docker y si querés podés hacer un despliegue a kubernetes pero lo que armamos son los archivos del paquete y luego vos subís la imagen docker al registry de asur y ahí con el cli de asur levantás el clúster de kubernetes no sé si respondí la pregunta bien tenemos otra de miguel solano dice cómo hacer un deploy múltiple en el escenario donde publicaba la misma aplicación varias veces con base de datos independientes en el mecanismo que tenemos del deploy engine el deploy que se hace cuando se hace desde el IDE por ejemplo lo que mostraba Sabrina de que marcas cuál es el target y pones los datos y demás si bien ahí se ve como una sola operación por debajo eso está implementado con dos llamadas a msbill en una de ellas se 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 definen exactamente cuáles son los binarios que hay que que hay que empaquetar y en la segunda llamada se empaqueta y se hace el deploy ahora esas esas llamadas se pueden hacer también obviamente vía command line que era también lo que mostraba Sabrina y eventualmente se pueden poner en un pipeline de Jenkins o de algún otro motor de integración continua eso eso permite hacer como decía el segundo paso puede hacer el empaquetado y el deploy o puede hacer solo el empaquetado pero en cualquiera de los dos casos los paquetes permanecen es decir si se crearon WARS que son los que se hacen por ejemplo luego deploy a una aplicación Java o a un ambiente PAS de Java esos mismos WARS se pueden luego hacer como un deploy aparte a otra a otra a otro ambiente ¿de acuerdo? o sea que es posible escribir scripts hacer scripts hacer pipelines que empaqueten primero luego ajusten eventualmente los datos de conexión los configs que sean necesarios para diferentes ambientes y que se haga deploy por separado a cada uno de ellos no sé si responde eso Miguel bien ahí tenemos una de Álvaro Gómez que nos dice tengo una app que usa GAMP para la autenticación en particular contra Google cuando el prototipo local funciona perfecto pero una vez que en Azure con la URI de redireccionamiento no funciona correctamente ¿cómo puedo instalar esto para resolverlo? Es una aplicación desplegada en Azure que usa GAMP y autenticación contra Google y no funciona el el callback digamos cuando vuelve ejecuta te pide el login y no vuelve al llamador será así el caso supongo será un tema de configuración ¿será que falta la whitelist del sitio en la configuración de Google? ¿falte agregar el dominio como un dominio de confianza en Google o algo así? Capaz que podemos ver el caso particular ¿no? ¿cómo es el nombre a nivel? Álvaro Gómez Denis por ahí en el chat si pueden ver nos detalla un poquito más el problema que está teniendo generé igual para sobre el 3.0 para JRE6 te pide contra un webfield le da un error exacto le está dando un error que no encuentra el service eso si querés Denis lo podemos revisar igualmente ese servicio del cual está está dando el error el GX resource provider ya no lo usamos más aunque no sé en qué versión estás de GeneXus dependiendo de la versión de GeneXus el servicio ya no lo usamos más por lo cual como Workaround ahora podrías quitarlo mientras nosotros miramos el problema como decía en las versiones nuevas de GeneXus ya no está más ese servicio así que puedo venir por ahí así que escribimos y hablamos por este tema Denis dice si lo que tiene que quitar es el GX resource provider si en el web XML más preguntas Luis nos comenta concuerdo que la documentación es muy básica y genérica dos o tres pasos de uso típicos son los detalles juntos con cada artículo barra documentación serían de gran ayuda lo digo como sugerencia para la documentación que está en el web en general ok recibí el mensaje alguna pregunta más si Aníbal puedo hacer bueno en principio mi nombre es Gabriel Altamirano y trabajo en laboratorio casasco recién un compañero mío hizo una consulta Alejandro muchas gracias es un honor acá estar con ustedes hemos seguido varios videos y bueno la pregunta la consulta es empezamos a desarrollar en GeneXus 17 y tenemos una conexión a un edwards que hicimos en una en un mobile app en una aplicación mobile empecé el desarrollo digamos subiendo al cloud de GeneXus pero qué pasa digamos en mi casa funciona porque tengo internet abierta y en el laboratorio deja de funcionar porque bueno está apuntando al cloud de GeneXus y eso no está permitido en la organización entonces quería ver si me pueden dar una mano con respecto a si tenemos una autenticación o sea si se puede poner GAM y bueno evidentemente necesitamos un servidor o no eso es lo que no sabemos porque yo saco de la nube de GeneXus la aplicación y tampoco funciona evidentemente algo algún binario si sube lo que lo que hace la aplicación es se comunica con un con un servicio REST y devuelve un JSON eso es básicamente lo que hace y bueno desde el laboratorio no funciona la aplicación eso es lo que cuando dices deploy to cloud te refieres al o sea la nube de GeneXus te refieres a la opción de deploy to cloud claro sí sí deploy to cloud exacto si es la configuración que pusimos en principio y ahí funciona pero cuando llevamos al laboratorio digamos nosotros tenemos una internet cerrada así que o tendríamos que ver que esos binarios que suben al cloud se 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 deployen no sé cuál sería la alternativa en la intranet de alguna manera a un servidor sí a ver con el con el hecho de que está cerrado el acceso hacia afuera desde el laboratorio nosotros no ahí no hay mucho para hacer o sea o bien lo consideran como una excepción en algunos casos sé que lo hacen como son IPs fijas se puede aún en ambientes que tienen restricciones fuertes de seguridad se pueden poner excepciones entonces se habilitan tales puertos para tales IPs y ahí ya te ya te funcionaría aunque estuvieras dentro del laboratorio y si no la otra opción es o sea la única opción que hay es hacer el deploy a algo que esté dentro de la red del laboratorio y ahí justamente lo que se puede utilizar es en lugar de hacer el mecanismo de deploy directo desde el build de GeneXus que eso entiendo que es lo que lo que están usando que hacen claro si estamos en eso eso en principio perdón que te interrumpa pero eso es en principio para hacer pruebas nada más pero bueno la evolución nuestra no sabemos a dónde nos va a llevar claro el paso siguiente es justamente utilizar estas opciones del deploy engine y entonces tú defines una deployment unit para los servicios backend de la aplicación mobile una deployment unit si tienes un componente de páginas web también puedes definir uno pero en principio si es solamente una aplicación mobile tendrías que crear un objeto deployment unit ahí asociarle el panel principal de tu aplicación mobile con eso hacer el empaquetado de esos servicios si eso con eso puede generar por ejemplo si está hecho con Java puede generar un war y ese war ponerlo hacer el deploy es usar exactamente lo que estábamos o sea si nosotros tenemos la licencia para .net eso sería para internet information services perfecto no nos serviría el Tomcat ok pero ok ok si si lo defines como un environment con .net te lo va a generar en .net te va a empaquetar un OPC y puedes hacer puedes usar el deploy engine para engancharlo directamente con algún IIS que tengas y que la ejecución del deploy engine ya haga la actualización en el IIS o puedes decirle usar la opción de only package con lo cual se genera el paquete y eventualmente haces la actualización por fuera con algún escrito algún bat o se la envías a alguien para que lo realice o cualquier cosa pero si ese sería el mecanismo ya sea para ponerlo en una en una máquina que esté dentro de la red lo cual no tengas el problema del filtrado del firewall o en alguna máquina que si tenga una excepción para el acceso desde dentro del laboratorio perfecto bueno muy claro bueno ahora me faltan los conocimientos pero pero si si eso es lo que lo que tendríamos por donde tendríamos que orientarnos ok muchísimas gracias por favor igual por si acaso jose prototiparse por prototipar local no digamos no tiene por qué armar un deploy creo que ellos van al deploy to cloud para prototipar prototipar porque prototipar local y en .NET no hay que instalar nada no hay que instalar nada correcto si 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 fuera solo para el prototipo tenés razón puede hacerse el prototipo directamente en la máquina local incluso pero yo había entendido que la pregunta además del prototipo digamos después pasarlo a algo que lo puedan usar pero claro claro sí porque a ver se comunica con un servidor REST eso no sé si 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 es necesario que digamos esa lógica suba a a la nube de alguna manera o simplemente con este con la comunicación para manipular un JSON este no necesito nada de la nube no no tiene no tiene que ser la nube tiene que ser una máquina que esté accesible o sea una IP que esté accesible desde la aplicación móvil que a su vez si la aplicación móvil está a través de la red de wifi del laboratorio si o sea como es este digamos la lógica que es en .net si o si tiene que estar en algún servidor como para que se acceda la otra que se me ocurre ahora pensando en realidad es si aún con el mecanismo de deploy el mecanismo de deploy to cloud debe estar ya la subida disculpa no te escuché con el mecanismo de build con deploy to cloud ¿te funciona desde dentro del laboratorio hacer el build y que suba a la nube? no 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 me funciona desde mi casa porque yo tengo el acceso digamos a los servidores de GeneXus laboratorio pero no digamos no desde la intranet yo estoy en la intranet y ahí ya deja de funcionar todo no porque si lograr es hacer el build incluso después en la aplicación mobile salvo que esté a través de una wifi del laboratorio a su vez le aplica el firewall si se conecta directo al proveedor en nuestro caso sería Antel Claro Movistar alguno de esos si se conectara directo ahí podría también ir directo a la nube GeneXus pero verdad claro si 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 o algún otro este servidor de cloud no si exacto no pero si no es el caso ya no tenemos o sea no tenemos la parte de internet ok perdón perdón que me sume a la pregunta yo trabajo con Gabriel y ustedes nos podrían decir en algún momento que urls hay o que que rango de IP hay que pedir la infra que habilite para que podamos para que no nos dé error de compilación porque nosotros estamos intentando y la verdad que no estamos teniendo respuesta del lado del software cuando tú haces el deploy dependiendo del generador y el envagi o sea dependiendo de algunas propiedades normalmente eso termina yendo a un servidor que es app6 o app5 punto si app5 y eso normalmente eso resuelve a una IP que es básicamente estática o sea que si chequean por DNS a que IP resuelve eso ok porque nosotros algunos días nos compila por ejemplo el lunes compiló y el martes no y no y Infra no dice que es porque la IP dinámica que te dice te tienen que dar el rango de IP y digo pero me parece que no bueno estamos teniendo esos problemas claro ahí tenemos otro problema que es el gradle de como es de de Android de Android de Android exacto el gradle de Android nos está dando excepciones y no y no podemos llegar a no sé si baja unos XML y eso es lo que nos está dando problemas en el en el arranque ya porque en la compilación ya no genera el objeto ahí buenas tardes ahí me sumo yo también trabajo con Alejandro y con Gabriel también estoy con ellos también generando las primeras aplicaciones mobile y como explica Gabriel el tema es que cuando estamos compilando cuando nos da cuando estamos compilando dentro de la LAN acá del laboratorio al tener al ser una no tener full permiso de navegabilidad lo que notamos es que cuando empieza a compilar la parte de Android va y si tenemos permiso full internet cuando vos compilás va y descarga unas dependencias de Android va las busca y y termina de compilar bien el tema es cuando no tenemos acceso o navegabilidad full internet intenta bajar descargar esas dependencias no puede y empieza y pincha toda la compilación dentro de GeneXus el tema es que bueno también como dice Alejandro lo intentamos varias veces pero y ya levantamos un ticket a a Toolnology y acá el personal de Infra nos está pidiendo reiterar a veces lo mismo las URL o rango de IP pero eso no lo vemos en el log de GeneXus me tira o nos tira digamos las páginas donde intenta acceder sí pero pero digamos hace como dos o tres semanas que estamos dando vuelta con lo mismo y digamos como dice Gaby podemos avanzar mientras estamos desde nuestra casa porque bueno porque no tenemos restricciones pero la idea sería que de alguna forma que nos ayuden a a a hacer de puentes ¿no? y y acá que la gente de Infra pueda configurar el Firewall tiene que poner las excepciones pero no sabemos cómo indicarle a Infra cuáles son las excepciones ok chequemos luego cualquier cosa digamos lo manejamos directo entre nosotros pero a ver son casos separados el caso del del servidor de el proyecto nuestro ya te digo es App6 o App5 eso sí lo ven ahí cuál es la idea puede que alguna vez la cambiemos pero entiendo que no no es no estamos usando una IP dinámica sino que es una IP asignada que queda bastante fija no sé capaz que cada tres meses alguien por alguna razón la cambia pero no no sería lo normal o sea que por ahí no debería ser problema ahora claro si después como parte del bill intenta bajar un paquete de de Android eso se conecta a otro servidor que utiliza otra IP y ahí bueno hay que chequear ahí a ver cuál es que se está conectando y hacer las instituciones de eso y podría pasar alguna otra también que intentara conectarse a alguna otra cosa y también les dirá problemas eso hay que verlo digamos paso a paso a ver cuál se trancó y ir haciendo las instituciones que sean necesarias ¿de acuerdo? yo con con no me he metido específicamente a ver cuál son las subrules de IP pero entiendo que es cuestión de chequearlo y encontrar la info bien muchas gracias 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 en el chat Enrique Almeida y Paulo Sanseguero han puesto la información al respecto tengo una pregunta de Diego Villagra dice en casos que un build de una app para el deploy con cambios de estructura reorganizaciones de base de datos en general recomienda incluir programas de reorganización y ejecutarlos sobre todo haciendo el deploy sobre una base de datos de producción donde no siempre los programas de reorganización pueden funcionar correctamente dado los datos ya existentes ahí depende del escenario de cada uno hay gente que lo que hace es las organizaciones las hace directamente contra la base de datos en un ambiente controlado pero las hace desde su propia red ahora también es posible empaquetar la reorganización y enviarla a otro lugar para ejecutarla en otro lugar definitivamente es una de esas cosas que requieren más cuidado y más delicadeza sobre todo si se trata de cosas sin producción hasta lo que tenemos ahora es posible empaquetar la misma reorganización hay tareas en el civil que permiten empaquetar la misma reorganización que ejecutaría el IDE y esa organización se puede ejecutar contra una base de datos que tenga datos que sea producción y todo lo demás y en principio debería funcionar de todas maneras si es algo en lo que también tenemos pensado trabajar para darle mayor más high level a ese tipo de operaciones que estén más fácil por questar ese tipo de cosas y ejecutar esas acciones por separado perfecto y vamos con la última de las que tengo yo acá hola ¿hay alguien va a hacer una pregunta? Jorge Salazar nos pregunta ¿es posible modificar el web config en una aplicación al ejecutar el deploy tool o dónde podría modificar esto para que no tenga que estar modificando a mano cada vez que genere un deploy en ese caso en ese caso lo que la deploy tool utiliza un template que está en la raíz de GeneXus en ese caso si tuvieses que agregar cosas específicas para tu aplicación que no están modeladas dentro de GeneXus podrías tocar ese template que se encuentra en la carpeta que le estoy pasando ahora editarlo y de esa manera cuando vos haces el despliegue ya te queda la aplicación con el web config que vos querés esa es una de las maneras más sencillas el único problema es que cada vez que actualices GeneXus vas a tener cuidado de hacer un merge de los cambios tuyos con los cambios que vienen en el nuevo build de GeneXus capaz que habría que ver por qué es que querés hacer ese cambio manual que es lo que estás cambiando digamos si son datos de conexión la forma de cambiar los datos de conexión es en la llamada de vuelta no debería ser necesario claro son datos que se están en la llamada ¿me escuchan? ¿sí? sí nos pasa el siguiente escenario de que queremos agregar por ejemplo aumentar el timeout de unas llamadas no sé ejemplo práctico es una llamada unas BAPI a través de SAP entonces cuando llamo a una BAPI estándar se demora mucho en consumir toda esa data que trae entonces necesito aumentar el timeout específicamente de una aplicación web el recuerdo de timeout decís vos exacto sí creo que para eso eso no eso lo hace modificando el webconfig y poniendo que en particular se agrega una propiedad y se aumenta el timeout que viene por defecto ok ahí digamos creo que la salida sería por el lado de lo que decía Gonzalo si nosotros para esas cosas utilizamos templates ¿sí? en el cual se le se le modifican valores si la modificación que haces es algo fijo podrías modificar el template para que tenga de manera fija ya lo que tú quieres si es algo que puede depender de diferentes aplicaciones o de diferentes momentos entonces podría ser modificar el template pero a su vez ponerlo como algo un parámetro más a modificar y que luego el script lo modifique de esa manera un comentario quizás en tu caso sea mejor cambiar la forma que vos en vez de trancar al usuario por un minuto dos minutos cinco minutos y dar esa tarea submiteada y después aparte de un web socket avisarle al resultado me parece que quizás eso sea mejor desde el punto de vista de user experience y al final del día no tengas que tocar nada adicional dale gran tips vale Gonzalo hola a ver una pregunta más no solo quería acotar a lo que recién la pregunta de recién nosotros también tenemos un caso similar del que hacemos también tocamos el template pero a veces no nos sirve en el caso particular de esa propiedad lo que hace es aumentar el timeout del Tomcat en mi caso de las sesiones del Tomcat entonces hay web phone que necesitan que se yo a ver por defecto son 30 minutos lo que te da la sesión si de Tomcat hay veces que nosotros lo bajamos para que se venzan un poquito más rápido y eso depende según qué aplicación despleguemos es a donde lo manejamos por esa por esa instrucción si en la mayoría de los casos por defecto alcanza creo que el mismo problema que está preguntando él es cómo lo puedo configurar lo que hago yo hoy en día es pisar ese web config o ese web XML por lo hace la integración creo que es esa propiedad que también estaría buena que podría ser customizable por IDE o por propiedad de Environment junto con la que así como están los los cores cuando hacemos las peticiones y como los Error Handler que ahora lo estamos manejando también gracias ok bien ahora sí ya estamos sobre el final muchas gracias puedo la última dale hacemos la última y cerramos bueno primero que todo hablar que soy de Chile y a lo mejor la persona anterior también me parece conocer su nombre retocar un poco lo que dice él es verdad lo que dice él o sea nosotros aquí al menos en Chile hemos tenido bastantes dificultades para enfrentar este este mundo de la nube producto que la la gerencia nos dice ¿saben qué? vamos a la nube y partimos a la nube con lo que tenemos y ahí con lo que tenemos Ginexu nos fuimos al último que fue Ginexu17 punto Netcore ¿cierto? y cuando hablamos de hablar en la nube hablamos de un proveedor en este caso Hachu y nos dicen ya pues y la seguridad vámonos con GAM entonces solamente quiero terminar con decirles que nosotros acá estamos ocupando la última tecnología pero también en términos de documentación creo que ya lo han repasado mucho que no llegamos a los puntos y por otro lado cuando intentamos comunicarnos con ustedes directamente nos dicen que pasemos por 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 un Hachu que efectivamente como decían anteriormente se demora uno dos tres meses y ya pasó todo todo todas las preguntas que teníamos ya nos aburrimos y nos vamos por otros caminos solamente quería terminar con eso decirles que estamos con la última tecnología al menos en Chile ocupando yo hice la pregunta delante de la KS con respecto a ocupar Amazon que lo provee este proveedor de Hachu entiendo que hay otros más pero que Ginex nos dispone las imágenes Docker y todo el tema pero hay un mundo hecho a mano ahí en toda esa integración que nos ha costado mucho y a lo mejor crear algún enlace cada cierto periodo de tiempo con los expertos ahí Sabrina sabrina experta yo tengo comunicación directa con con Alejandro Ceballos también que me ha prestado mucha ayuda y en el caso de el caso de punto net con Claudia Murialdo también nos da la mano pero creo que si no fuera por eso no llegaríamos nunca eso quería decir José algún comentario bueno si no tenemos más comentarios cerramos por hoy recuerden que este webinar queda grabado lo van a encontrar en www.genexus barra live así como los webinars que siguen donde se pueden registrar y todos los clip dives que se han generado para esta para este Ginexus live muchas gracias por su participación una vez más y bueno nos vemos en el próximo adiós hasta luego chau